Otro, solo foto... Si, yo lo entiendo si, pero por favor. Calma, calma, calma. Hey, hey, hey. Oh my God. Sir, 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 please. ¡Claro, chavo! ¡Claro, chavo! ¡Claro! ¡Al nadie está mal! Oh, no, 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 no. ¡Eh! 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 ¿No estás haciendo? ¿No estás haciendo? No, no. ¿Estás haciendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias con Cheto Valle! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Bien, güey! ¡¡¡¡Yusk! ¡¡Yusk! ¡¡¡Yusk! ¡Oh! ¡Que me choco marido! ¡¡Yusk! ¡¡Bien!